Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Benjamín López Nolasco y es un honor para mí hacerles esta pequeña charla, plática, en relación a la importancia de la investigación en enfermería. Y bien, estoy adscrito actualmente en la Escuela Superior de la Huelilpan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bien, iniciaremos justamente en este momento con la presentación de este tema, en el cual estaremos mencionando la historia de la enfermería científica. La enfermera científica en enfermería, pues justamente genera este cuidado, justamente con Flores Neitinger, que es la pionera en esta rama de la enfermería, creando los primeros escritos en investigación, generando un pensamiento reflexivo, analítico e interpretación filosófica de esta área de enfermería. Asimismo, procesando esta atención y generando una herramienta muy importante, que es el proceso de atención en enfermería. Generando un método científico como un elemento intelectual que se suma en la información de cada una de las actividades que se realizan en la profesión de enfermería. La investigación y crecimiento de la enfermería como una profesión, justamente generada en el NUMIN, son como un conocimiento científico y tecnológico, acelerando la globalización de las exigencias institucionales e intelectuales, la comunicación social e inherente en cada una de estas actividades. Así como los conceptos de enfermería que generan y se regeneran a partir de 1950 en los Estados Unidos, justamente con académicas técnicas y señalando sus conocimientos propios y confianza en la importancia del desarrollo de la ciencia de enfermería. Justamente también a partir de los años 60 y 70, con el desarrollo de un posgrado, surge la disciplina científica mediante estos procesos de atención en enfermería. Y el método científico hacia el proceso de atención de enfermería. Asimismo, se diseña y el uso de estas investigaciones para generar evidencia científica en este método científico, en el cual justamente las investigaciones se generan a partir de elementos y fenómenos descriptivos, explicativos, experimentales para la mejora de una toma de decisiones en la práctica clínica, así como las funciones inherentes y consistentes en estudiar de manera sistemática y profunda para obtener un nuevo conocimiento en la disciplina de enfermería. Asimismo, se diseñan investigaciones de nivel de conocimiento pre-experimentales y que de alguna manera facilitan el estudio y el descubrimiento de explicaciones de hechos o eventos de algunos fenómenos presentes en la práctica. La investigación y la seguridad en el paciente justamente nos habla, de acuerdo a la Unión Mundial de la Salud, generando una alianza a nivel mundial para justamente identificar la seguridad del paciente en el cual se están llevando a cabo que se genere un mayor conocimiento y mediante preguntas científicas y el método científico llevado a cabo sistemáticamente. Y justamente la OMS nos menciona que de mil incapacidades que se resultan en los pacientes o en los clientes, uno de cada diez años en los hospitales es de tercer nivel. Bueno, esta práctica de riesgos no es supervisada y en algunas ocasiones tampoco es reportada. Entonces es importante generar investigación para generar una mayor seguridad en los pacientes. Las investigaciones y la seguridad justamente continuando con estas investigaciones hacia la seguridad del trabajo que se realiza constantemente, pues justamente son temas de prioridad para la ejecución de la investigación en la seguridad de nuestros pacientes, como son algunos temas con las infecciones asociadas a la atención sanitaria, eventos adversos, cirugías y anestesia, así como la administración de inyecciones sin precauciones de seguridad, así como productos sanguíneos inseguros y eventos adversos relacionados con dispositivos médicos en el cual no se lleva a cabo con una supervisión y una profesionalización. Por otra parte, hablamos de las fases de la investigación en seguridad del paciente, determinar justamente como número uno los daños que se pueden generar a mi paciente, así como en atender estas causas y encontrar soluciones para que tengamos un mayor impacto. Ejemplo, son las guías de práctica clínica que se concentran en un resumen de una evidencia científica para el buen uso y la aplicación de la práctica de enfermedad basada en la evidencia. Apoyos a los métodos dirigidos para la solución de un problema práctico, pues la relación entre las fases de enfermería basada en la evidencia y el método científico que se está utilizando justamente en enfermería basada en la evidencia, pues generamos una pregunta clínica, se localiza la mejor evidencia y la más relevante para interactuar una evidencia e integrarla justamente y generar un valor a esta investigación. Por otra parte, el método científico que se identifica a un problema de investigación, se formula esta pregunta, generamos hipótesis o objetivos de investigación que le den respuesta a nuestras investigaciones y poder generar un mayor conocimiento, concluyendo justamente hacia los hallazgos de las investigaciones. Los retos en relación al uso de investigación en la profesión de enfermería, pues una investigación generando aspectos positivos, que también existen retos que deben asumirse y superarse día con día. Así como la transformación de este conocimiento definido como un proceso que tiene como objetivo aproximar la evidencia científica, lo más hacia la práctica para realizar mayores beneficios. Así como utilizaremos justamente el uso de la tecnología por parte de los profesionales de enfermería para cuidar el cuidado humanizado. Pues esto proporcionará a la profesión un plano de consumismo y no como generador de aspectos tecnológicos. Y aquí la importancia de los retos que tenemos en el personal de enfermería hacia el nuevo conocimiento. Esta es mi participación. Por su atención, muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.